¡Más que odio de las visitas! Número uno, que siempre digan, ya está gordito, ya está listo para la olla. Señora, cállese, yo como mejor que usted. Segundo, que siempre digan por qué lo tienen suelto, deberían tenerlo en jaula. Si supieran que esta casa es más mía que de los propios humanos. Tercero, que siempre digan que los conejos son sucios y hacen popó por todos lados. Que no sepan educar, no es culpa nuestra. Los conejitos somos muy limpios, los acicalamos casi todo el día. Cuarto, que me ofrezcan zanahoria creyendo que es solamente como eso. No somos Bugs Bunny, infórmense.